Pásenle, ¿de qué le damos? ¿Cuántos le damos? ¡Taco, los tacos de canasta, tacos! Pues nos animamos a salir, esta nueva normalidad, la primera vez que salimos ya después de meses que nos surgía, nos venimos a unos tacos de canasta que nos recomendaron, aquí en avenida Coyoacán 512, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo están las medidas, cómo empieza esta nueva normalidad para muchos restaurantes, para muchos pequeños negocios, a ver cómo le está yendo. ¡Hola Andrés! ¡Buenos días! ¡Mucho gusto! ¡Gracias! ¡Ah, vean más! ¡Gracias, gracias! ¡Para iniciar! Pues venimos aquí a los tacos de Kiki a ver qué tal, que nos lo recomendaron bastante. Esperemos que sí, que todo sea de su agrado. Casi 60 años desde el fundador, que fue el tío de mi esposa, ya con nosotros se podría decir que viene siendo la tercera generación. ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, buen día! ¡Adelante! ¿Se quiere que le cito? ¡Mire! ¡Hola, buen día, buen día! Todavía chicharrón, frijol, mole verde, papita con chorizo adoblada, papita sola. Pues bueno, estamos viendo que está llegando gente, la verdad, y la verdad son muy conocidos. Dejan permitir a dos personas, dos personas entrar a comer. Obviamente con su respectiva distancia, y tenemos el servicio a domicilio, y por medio de aplicación también. ¿Cómo pinta la nueva normalidad para ustedes? Pues difícil, porque hay que acostumbrarnos, más que nada, y pues tomar las precauciones debidas. Afortunadamente aquí la gente sí entiende, y ellos mismos cuando ven a la gente, se esperan, toman su distancia, y eso es lo que nos gusta también aquí. Ahora sí que agarran la onda. ¡Está bueno! Si podemos ver algo diferente de estos tacos a los tradicionales que conocemos, es que hay muchos de canastas usados con un adobo que se le hace con guajillo. Estos son con puro aceite natural. Y vamos a probar qué tal. Ahorita nos vamos a sentar acá para una sana distancia para probar estos tacos aquí. Pues obviamente me tengo que quitar este cubrebocas acá, nada más para probar estos deliciosos tacos, los vamos a guardar. Pues ya saben de otro lugar que pueden conocer aquí, Tacos Don Quique, Avenida Coyoacán 512, la verdad valen mucho la pena. Vamos a estar yendo a lugares, vamos a ir a conocer qué tal son las medidas, vamos a seguir dándonos una vuelta por la ciudad. Igual, coméntenos, díganos qué lugares ya saben que está abierto, qué lugares tienen las medidas para ir a conocerlos. Pues ya saben, suscríbanse y coméntenos, y seguiremos aquí de antojitos y changarros. Pásenle, ¿de qué le damos? ¿Cuántos le damos? ¡Taco, los tacos de canasta, tacos!